Los residentes del sector Olimpia en San Francisco de Macorís exigen a las autoridades competentes la construcción de sus calles que se encuentran intransitables. Queremos que las autoridades nos pongan atención porque esta calle tiene bastante tiempo así dañada y nos dañan los motores, nos dañan los vehículos, nos dañan todo. Queremos que, por favor, tenemos mucho tiempo en esto ya. Queremos que, por favor, las autoridades tomen en cuenta este sector ya que nuestros motores y todos los vehículos que cruzan por aquí se deterioran por causa de... Bueno, nosotros le hagamos llamado al síndico y a todo el que se entiende con esto, al gobernador. Esta calle cuando llueve es un solo lodo, todos esos hoyos por ahí, si ustedes bajan por ahí, eso es lleno de hoyos que está y basura, vea, allí hacen un basurero que eso es lo último. Dale, dice que no es un síndico, dice que es limpio, que es limpio a todo. Bueno, como ustedes han podido observar, es un deterioro progresivo. Ante el oído sordo y la mirada indiferente de las autoridades. Y tomando nosotros en cuenta que en su campaña, el honorable alcalde, con bombos y platillos, prometió que una de las primeras medidas que iba a asumir era por lo menos el acondicionamiento de esta calle. Y sabemos que el ayuntamiento, como el país entero y el mundo, hay limitaciones, pero por lo menos que no las acondicionen. Los motores, los vehículos de cuatro gomas están destruyéndose, como ustedes pueden ver esa calle, que es la principal, que debería estar en mejores condiciones. Y si entran hacia el barrio, el panorama es desolador. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Blanco. Y en ETN, su noticiero regional, los vehículos de cuatro gomas.